Y al parecer Corporinoquia sería una rueda suelta para conceder los permisos y licencias ambientales para poder iniciar los trabajos de contención del río Arauca. El alcalde del municipio, Benjamín Socadagüí, ha hecho un llamado a la corporación para que se agilicen los trámites. La Administración Municipal de Arauca, preocupada por los permisos ambientales que expide Corporinoquia en Arauca, por la demora para la entrega, inicia el invierno y aún no han podido comenzar los trabajos en los diferentes tramos críticos del río Arauca. Nosotros hemos solicitado los permisos ambientales para muchas obras, sobre todo para la mitigación del riesgo. Hemos conversado con Corporinoquia, ellos están prestos a colaborarnos y ahí vamos trabajando poco a poco. Se nos fue un comité técnico que se reunió para darle celeridad a estos trámites y como Administración pues estamos prestos a que Corporinoquia nos informe sobre los diferentes proyectos que tenemos en los varios sectores de Arauca para corregir estos sectores críticos y que no nos llegue la ola invernal. Como alcalde hemos licitado, hemos aforado los recursos y estamos a la espera del otorgamiento de los permisos ambientales. Esta entidad al parecer anda como rueda suelta porque tiene represados los permisos ambientales que la Administración ha solicitado. Las administraciones en eso son paquidérmicas, cada uno anda como una rueda suelta por cada lado y uno como alcalde a rato se ve como maniatado, pues uno afuera los recursos y hace el proyecto, los viabiliza, los adjudica, pero también hay otros entes que tienen que entrar a hacer su trabajo y en eso estamos a la espera de Corporinoquia que nos agilice estos procesos y nos dé los permisos ambientales. Los alcaldes y gobernadores estarían uniendo para irse en bloque hasta Yopal para que la directora Marta Plaza agilice estos procesos. Yo he ido a hablar con la doctora Marta, hemos estado allá y ella ha estado muy presta a escucharnos y a eso y ha venido acá, entonces vamos a ver si con el gobernador, hoy que tengo una reunión con él a ver qué vamos a hacer con respecto a la, a ver si a la Corporinoquia nos agiliza más estos procesos. Pero la verdadera realidad es que inicia el invierno y los trabajos en los sitios críticos del río Arauca no han iniciado por culpa de Corporinoquia.